Que una historia increíble es... Bueno, Marcel Dupin, como le decía, es documentalista, director de La Cordillera al Mar. Teniendo tanto material, que no solamente es la obra musical de Patricio, sino que también sus libros, es algo que rebasa, ¿no? Lo netamente musical. ¿Cómo te das la tarea de empezar a ordenar un poco toda esta historia? Es que es complicado, súper complicado. De hecho, la historia se modifica agarrado, porque Patricio tiene una vida dinámica, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre están pasando cosas que han ido modificando el guión, de hecho, y hemos tenido que reinventarlo, muchas veces. De hecho, todavía se están escribiendo cosas. Voy a aprovechar de comentarte que el título de la película, que es De la Cordillera al Mar en su origen, hoy día tiene otro nombre, pero que lo queríamos contar acá como premisa, porque tiene que ver con el trabajo que hemos realizado en el último periodo. Porque el documental tiene como dos partes, por decirlo de alguna forma. La primera, obviamente, es la que tenemos ahora, y se llama Entre Mar y Cordillera, que es el título del primer libro, perdón, del primer disco de Patricio, donde viene, de hecho, Arriba de la Cordillera. Entonces, es un poquito más conceptual y llegamos a ese título definitivo. Y bueno, en relación a la pregunta, claro, es súper complicado porque son más de 25 libros, podemos dejarlo en 30 fácilmente, son 400 canciones también fácilmente, y cada canción tiene una historia, y cada historia de cada libro es tremenda. Entonces, poder filtrar, poder ordenar, poder decidir qué queda y qué no queda, tengo claro que no vamos a dejar conforme a nadie. Claro, alguien va a decir, pucha, faltó esto, faltó todo. Exacto, o pusieron este que no tenía que estar ahí, y bueno, yo no estoy ahí. Esa decisión de curatoría es tuya. Sí, claro, y bueno, y del equipo con el que trabajamos. Marcel, no te voy a preguntar por qué, porque el por qué es evidente. Te voy a preguntar cómo llegas a ofrecer esta posibilidad de colaboración, y cómo lo tomaron desde el otro lado de celuloide en este caso. Sí, lo que pasa es que nació de, con más estábamos trabajando en otra área. O sea, también audiovisual, yo me acerqué por él por algo súper importante que es el tema del Chacal de Nahualtoro. No mucha gente sabe, pero Patricio fue la persona que entrevistó al Chacal 24 horas antes de que lo fusilaran. Fueron las dos personas que lo entrevistó dos veces, porque se le rompió la cinta. Entonces, lo entrevistó dos días consecutivos, y fue la última persona que lo vio con vida. Entonces, cuando la película cumplió cierta cantidad de años, yo me acerqué a la familia, en realidad, porque quería escribir un guión, pero basado en la historia de este periodista. Y a medida que uno empieza a investigar al periodista, y empezamos, bueno, obviamente se generó un vínculo, empezamos a trabajar juntos en ese ámbito, se empezó a generar este... Sin darme cuenta, empecé a tomar material de la vida de Patricio Más, que se empezó a juntar sin saber que posteriormente me iba a servir para el documental. Y un día Patricio me dice, ¿sabéis qué? Veníamos de... Bueno, empezamos a trabajar juntos en eso, pero yo como hago gestión cultural también, con teatro en ese ámbito, participamos en una fiera del libro en el sur, y cuando retornamos a Santiago de esta pequeña gira, me dice... Coloquea el lenguaje, por supuesto. Marcel, ¿sabéis qué? Yo confío más en este guión. Y me pasa la vida privada de Milduwa, que ya estaba escrito, ya he escrito y traducido al francés, y siete capítulos de la serie. O sea, tenía todo... Todo el mundo me dice, bueno, dale a esto. Lo celebramos, firmamos en cierto modo el acuerdo, y empezamos a trabajar con eso, que está en stand-by por el tema de, bueno, pandemia y todo lo demás. Pero ahí, claro, empezamos a salir juntos, empezamos a ver el tema de las películas, empezamos... Me pasó textos de dramaturgia que él tenía por el tema del teatro, porque además representó también a Francia en el Festival Internacional de Berlín. ¿A Francia? ¿No a Chile? Claro, representó a Francia, porque aquí no pasa. Bueno, esos son los temas que tenemos que conversar. Y, bueno, se empezó a juntar este material. Y un día, hablando con un periodista, cercano al grupo, me dice... Bueno, yo le cuento que tenía ganas de hacer un documentario, y él me dice, ya lo estamos haciendo. Le dije, ¿pero cómo? Dice, sí, pero está stand-by también. Le dije, bueno, veamos si nos podemos acoplar, y empezamos a trabajar. Y ese era el título de La Guardia en el Mar. Entonces, esa persona que trabajaba en ese minuto, ya no trabaja con nosotros en el equipo, y por eso decidimos partir con, o sea, y entre Mar y Cordillera el título del disco, que no puede haber otro título mejor. Patricio, tú guardaste mucho material, fuiste como previsor de tener material de tu propio trabajo, y de pronto hay gente que lo hace, desaparece en el tiempo, que no cambió de casa, que no están a robar. ¿Fuiste celoso de aquello? En cierta medida, porque... Yo soy bastante descuidado para las cosas, no conservo ni los manuscritos. Pero ando por ahí, en la casa, están en una parte, pero no tengo, digamos, un lugar donde los tenga ordenadamente y todo, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas... Anoto algunas cosas en una libreta, anoto fechas, cosas así, y los discos los he fechado todos. Y cada canción que escribo le pongo abajo una fecha, para orientarme después, cuando la hice y tratar de acordarme, porque son muchas ya. Pero eso ha sido todo. Falta ahora poner una revisión, voy a encontrarle algunas canciones que ni siquiera sé que eran mías. Claro. Porque yo llevo 60 años trabajando en música. Debe ser fascinante eso de sorprenderse con tu propia obra. Así como mucha gente se va a sorprender al conocer el resultado de este documental. Me imagino que para ti, en este proceso de revisión, debe ser, yo la verdad que también lo hice. Y aflora la historia, los recuerdos, las emociones. El día de hoy escuché una grabación y dije, esta cosa la conozco. Pero debe haber sido de hace 55 años atrás. ¿Tú te das cuenta? Yo no era entonces el mismo que soy ahora, era otra cosa. Y no escribía así tampoco. Y entonces empecé a buscar, a buscar y de repente en uno de mis discos que tengo montonados por abajo ahí, lo encontré. Era una canción que se llama Lomero, que es una cirilla de Chiloé y que yo había presentado a un concurso. Y lo grabé y después nunca más lo volví a cantar ni no vi más. Qué impresionante, ¿eh? Claro. Y otro grupo lo reencontró y buscó un disco y andan buscando en mis discos ahora las canciones. Lo está entrando claro en el proceso de como de una arqueología, una minería dentro de la obra de Patricio Más.